Sean todos bienvenidos a un nuevo video y el último de Corona de Lágrimas segunda temporada. ¿Por qué digo último? Porque lamentablemente el día de hoy lo que empezó terminó. El día de hoy Corona de Lágrimas segunda temporada siendo un éxito nos dará su último capítulo, nos dará el gran final donde hay muchos misterios por resolver y pocos minutos para que no los resuelvan y uno de esos será el regreso de Patricio. El regreso de Patricio tiene que ser en los finales de los minutos prácticamente para meternos más y más adrenalina ya que el capítulo del día de hoy déjame decirte que sí al ser el del gran final va a ser el que va a tener mucha prisa va a ser el que va a tener todo un poquito amontonado pero todo va a estar muy bien organizado como toda telenovela mexicana. Entonces pues sí lamentablemente el día de hoy 27 de enero del presente año Corona de Lágrimas segunda temporada termina. Entonces pues aunque termine nos van a mostrar el regreso de Patricio. Patricio se va a reunir con los suyos, se va a reunir con Petita, se va a reunir con su madre Refugio, con su hermano Edmundo, con su hermano Nacho para que así la familia Chavero sea la mejor aún. Y claro no hay que olvidar a Fernanda pues Patricio viene por Fernanda y por su bebé Patricio. Y es que lo único que puedo decir es que Patricio al saber que Rómulo ya no es una amenaza tanto para él como para su familia, éste va a regresar sin la necesidad de protección, sin la necesidad de cuidarse tanto él como su familia para que éste pues esta mala persona les haga algo. Así que el día de hoy miraremos el gran final el cual te puedo asegurar que no va a ser una decepción. Recuerda suscríbete a este canal, tu telenovela día a día, si el video fue de tu agrado.